¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Así se baila, así se baila... ¡Suscríbete al canal! 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 En la casa, en la casa, se leen sus instrucciones en la cama, por favor. En la casa, en el sonario. Walter, hermano mío. Y la gente de la casa, ¿no? Walter, te llamas de nuevo, estamos acá. Y la marca quiere que la esclare, una taxa y coita cita. Y la marca quiere que la esclare, una taxa y coita cita. Y la marca quiere que la esclare, una taxa y coita cita. Y la marca quiere que la esclare, una taxa y coita cita. Y la marca quiere que la esclare, una taxa y coita cita. ¡Muchas gracias, señor novio! ¡Vengan! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué dice el padrino? ¿Seguímoslo, vamos? No nos hemos cansado. No nos hemos cansado. ¿Y el padrino qué dice? ¿Nos vamos? El trato es hasta 5 de la mañana. Guayatita, vamos a renovar el contrato. ¡Señor y novio! Buenas noches para ustedes. Que viva el amor. Solo para ustedes. Que viva el matrimonio. Y nadie los separa, nadie se ponga en la vida. Esto es para siempre toda la vida, ¿eh? A ver, frente a frente, por favor, papacho. Más allá, Cito. Bajamos un poquito de volumen, por favor, señor baterista. Alecito, bajamos un poquito de volumen, por favor. A ver. Vamos a recordar cuando aquel Elmer enamoraba y lo conocía a Yanet. ¿Cómo que ves eso? No, no. Vamos a recordar una cosa más bonita, mira. Tú sabes, Yanet, cuando lo conociste a Elmer. Y tú sabes, tú sabes, Elmer, Yanet. Solo para ustedes, mira, siguen lo siguiente. Elmer, ¿tú te acuerdas cuando aquella vez le invitabas a Yanet? Un helado en la plaza de Yanko, ¿no? ¿Sí o no? Con un helado le he enamorado. Y ahora se casa así de fácil con un helado de 20 céntimos. Encima era el helado, chavo. A ver, a la una, a las dos y a las tres. Paradito, por favor. Pon la mano, por favor, abrázalo. Bonito. Pon la mano. Bueno, ahora sí, vamos a dar un besito como la primera vez. Pero tú tienes que meter la lengua hasta el fondo, Elmer. Y tienes que hacer sentir todos los palos. No importa que pasen temblores los palos. A la una, a las dos y a las tres. El beso, el beso, el beso. Chápalo. ¿Dónde está la palma, señores? Es de patasichas, va bien, ¿eh? De razón, ella está contigo. Tú también. Que viva el amor. Para ti. Ahora, que bailen los novios. Que bailen los novios. Batería, por favor, que bailen los novios. Que batería. Que compañía, por favor, la batería. A la una, a las dos y a las tres. ¿Cómo se bailan los novios? ¿Cómo se gozan los novios? ¿Cómo se bailan los novios? Aguanta, 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 aguanta. Bajamos un poco. Por favor, uno por uno. Acá está relajado. Que baile primero el novio. Que baile el novio, ¿sí o no? Como hoy día es su día, como hoy día, por favor, por si acaso, Elmer nunca va a regresar ese día, como hoy día. Aprovecha que hoy es su día. A la una, todos los varones saquen sus celulares a filmar. A la una, a las dos y a las tres. A la una, a las dos y a las tres. ¡Mubertoto! 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 Ahí lo va. Está borracha. Y que pase la novia, por favor. Ella sí. Lo va a destrozar en la pasarela. Lo va a destrozar. Ha practicado, me dice, un mes entero con cuatro días para bailar en el escenario. Y aquí está la novia Yanet, ¿dónde está? A la gente que conoce a Yanet, que le levante la mano A la novia, ¿dónde está la gente que conoce a Yanet? ¡Una boya! ¿Cómo se baila el charnel? 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 Con la joyera con la cintura Con la joyera con la cintura Con la joyera con la cintura Una baldezina, otra baldezina Una baldezina, otra baldezina Move la cabeza y te volví de pieza Con la cosina y te volví de pieza Con la cosina y te volví de pieza No verlier them Tú sí, ¿eh? Tú sí mereces un premio Acá no más Una bulla para los novios Muchas gracias por ustedes Señores y novios Una cuanta palabra por favor ¿Qué pasa con los novios por acá? Una cuanta palabra por favor Señores y novios Primero que ustedes Señoras y señores Tenemos que hacer el honor aquí Las palabras que le decimos Elmer, buenas noches Ahí están tus padrinos Tus padres Quienes que acompañan el día de hoy Para ustedes En este matrimonio extraordinario Y esto parece un concierto hermano, ¿verdad? Nunca había visto en los palos así ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por supuesto Elmer, buenas noches maestro Yo les felicito por haberme acompañado En este día tan especial que es para mí Les agradezco de todo corazón Y quiero que lo pasen a lo máximo Gracias Un aplauso Un aplauso ¿Dónde está la palma? Para el novio La mujer es una bulla para el novio Muchas gracias La palabra De la donna Yamed Yamed Muy buenas noches Adelante Muy buenas noches Muy buenas noches Primeramente Voy a agradecer a mis padrinos Según Les agradezco Segundamente Les agradezco A mi papá A mi mamá A mi abuelito Que me han acompañado Hoy un día Mis familiares Amigos Amigas Vecinos Les agradezco mucho Muchas gracias Que sigan aquí Y esta Muchas gracias Eso sería todo Las gracias a ustedes Señora novia Señora Yanet Señor Elmer Ahora el señor Usted es señora Son casados Ok señores Me hizo no falta hablar Los padrinos Por favor vengan para acá Señor padrino Buenas noches Padrino Me dice que Están Extraordinaria Presentación De Goyatita Del lado Por tal motivo Nosotros Somos el plástico De contrasear a ustedes Porque ustedes Son honorables De este público Señor padrino Primer padrino Buenas noches Adelante Gracias En primer lugar Quiero agradecer El me dejado El me dejado En el Mi compadre Según padrino Mis queridos hermanos Público presente Mis queridos hermanos Les agradecemos Infinitamente Por este acompañamiento Yo creo que es un Día importante Para mi Me dejado Elmer Y también Y también Amejada Y anet Y desfrutimos Hasta la última Consecuencia Muchas gracias Mis queridos hermanos Público presente Familiares Vecinos Todo en general Gracias hermanos ¡Aplausos! 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 hemos llegado tan hacia aquí para vosotros esta ordinaria presentación muchas gracias, esto parece un concierto de verdad gracias a los novios, señores padrinos padrino mayor, padrino menor se hizo ya en Puno, ustedes lo saben no se moleste, padrino mayor padrino menor, para ustedes Coyatita, salud Coyatita 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 Coyatita, si o no señores novios, no se pongan tristes, ahora si nos vamos a ir de los bailes disfruten de lo máximo, ustedes son lo que digan a la fiesta, esto es Coyatita 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Con los pedrinos! ¡Lúcio Miedo! ¡Fueramiento! ¡Sancurro Miedo! ¡Sancurro! ¡Chuy, chuy, chuy! ¡Penguila, chuy! ¡Chuy, chuy, chuy! ¡Parece golpeando! ¡Eso! ¡Chuy, chuy, chuy! ¡Penguila, chuy! ¡Chuy, chuy, chuy! ¡Bárrala aquí! ¡Chuy! ¡Penguila, chuy! 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 Para los padres de los novios, el doctor Edilberto, y la señora Bartolina, para el rey mamá. La señora Bartolina, para el rey mamá 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 ¡Salud! 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 Una barranita más y nos vamos Muchísimas gracias 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 Muchísimas Muchísimas gracias Muchísimas 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 gracias Muchísimas 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 gracias Muchísimas Muchísimas gracias Muchísimas 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 gracias Muchísimas 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 Muchísimas